Es reventar a un equipo, traer a una persona que se quiere ganar mil millones de pesos, porque esos fueron los datos que nosotros escuchamos. Quiero ser en este video muy breve, pero también muy contundente. Una de las mejores hinchadas que tiene este país, sin lugar a dudas, eso no lo puede poner en duda absolutamente nadie, se llama la hinchada de la América. Pero me parece que el equipo como tal, no sé la institución porque no estoy dentro de la institución, pero acá, donde nos encontramos las personas que estamos vinculadas al fútbol de este país durante tantos años, nos parece que no está siendo bien manejado. Y lo siento por la hinchada de la América, lo siento mucho. Primero, la película de Vidal. Yo creo que la gran mayoría de nosotros, quienes conocemos un poquito el tema del fútbol, sabíamos que eso no se iba a dar. Es reventar a un equipo, traer a una persona que se quiere ganar mil millones de pesos, porque esos fueron los datos que nosotros escuchamos. Era reventar a un equipo, el fútbol, nuestro fútbol, no aguanta eso. No lo aguanta, todavía no lo aguanta. Y no dudo que don Tulio Gómez, a quien le admiro y le profeso un profundo respeto, no dudo que tenga cómo pagarlo. A lo mejor sí, pero el equipo se le hubiera reventado. Sabíamos que eso no iba a pasar. Qué película más maluca, más fea, una ilusión absurda de los hinchas. Todo el mundo le preguntaba a uno, eso no está bien hecho. Después, no he sido o no ha sido santo de devoción para mí, el técnico, el ex técnico de la América, el señor Lucas González. Porque según muchas versiones, como persona, parece que no tiene las mejores referencias. Como técnico, no hay ninguna duda que es un hombre interesante. No para técnico de la América, pues es un hombre interesante. Pero no era la forma tampoco, y en eso me solidarizo con él y con su cuerpo técnico. No era la forma de salir. Hay formas de salir. Hay diferentes formas de salir. Me parece que esa no era, sin ser el técnico de la América. Ahora, se ilusiona la hinchada de la América con la traída de Gareca, según dijo su nueva presidente. En otras cosas, está estrenando presidente a la América, sí. Ojalá le vaya muy bien, Dios quiera que tenga muchísimos éxitos y muchísima suerte. Pero no se puede quedar a América en el manejo de una familia. Porque América tiene muchos intereses en cuanto a sus hinchas. Y me parece que deben pensar más en el grueso de una hinchada que es muy grande en todo el país, que en lo que puede estar pensando o en lo que cree una o dos personas de una familia. Lo digo con todo el respeto para Don Tulli. Lo digo con todo el respeto para su hija, para sus hijos, para su esposa, a quienes les tengo una presa muy especial. Pero eso es un concepto periodístico, sencillamente. No tiene nada que ver con lo personal. A ponerle cuidado, porque hay una responsabilidad grande. América es un equipo muy grande de este país. Se lo está diciendo una persona como yo, que estuvo en una junta directiva en el momento más complicado de América de Cali, cuando descendió a la B. Y además, cuando estaba en lista Clinton, y cuando además debía más de 25 mil millones de pesos, y estaba a punto en ese momento con el deporte de quitarle el reconocimiento deportivo. Imagínense el momento que nos tocó. Y yo, sin ser hincha de la América de Cali, estuve colaborando ahí con el señor Orestes Sanyovani, porque no hubiera sido por Orestes Sanyovani, que en este momento no existiría así de fácil. No existiría. Y dije sí a ayudar por la hinchada de la América. Lo hice. Aportamos un granito de arena. Por eso en este momento puedo decir con certeza lo que estoy diciendo. No jueguen con la hinchada de la América, por favor. No jueguen con un equipo grande que nos ha dado muchas satisfacciones a nivel internacional. Y el día que me toque hacerlo con otro equipo, también lo haré. Pero en este caso es América. A reforzar como tiene que ser el equipo, me parece, se lo merece la afición. Porque asisten al estadio, porque están siempre con la institución y con el equipo. Y no ilusionen lo que no tiene ningún sentido para ilusionar. Por favor, que el señor les bendiga. Creo que es muy oportuno. Lo hago con todo el cariño y también con todo el respeto a las personas que manejan en este momento el equipo americano. Y para la hinchada, un abrazo grande. Dios les bendiga y que este año sea mucho mejor. Seguramente lo va a ser. Y si tienen a Gareca, anúncienlo. Si no lo tienen, no lo anuncien, por favor. Que estén bien.